Buenos días, estamos en el día de los veteranos y caídos en Malvinas junto a la Presidenta del Consejo Municipal y con la imposibilidad de rendirles el homenaje que tradicionalmente hacemos en la Plaza Gesta de Malvinas pero con todos los sentimientos a flor de piel y todo el deseo de honrar y agradecer a quienes estuvieron en esta batalla luchando por los argentinos estamos en contacto con ustedes con el deseo de presentarles el plan de contingencia ustedes saben que tenemos en marcha desde hace mucho tiempo el plan preventivo del COVID-19 luego hemos alcanzado un acuerdo histórico importantísimo en lo que respecta al plan de salud para atender a los pacientes de COVID-19 en nuestra ciudad y en la zona de influencia pero también junto al Consejo Municipal hemos trabajado en un plan de contingencia es decir, un plan que nos ayude a contener los efectos de la cuarentena del aislamiento y todo aquello que nos ocasiona el COVID-19 en nuestra comunidad Bueno, muy buenos días me sumo a este pequeño homenaje a los veteranos de caídos en Malvinas de corazón un saludo cordial a todos ellos en nombre del Consejo Municipal de Sunchales como bien lo dijo el Intendente Municipal estuvimos trabajando en este plan de contingencia los seis concejales vía el CAI y nosotros y tratar de coordinar con el Poder Ejecutivo nos parece muy importante en relación a todos los pedidos que hemos tenido porque sabemos que estamos atravesando una situación económica muy complicada social, emocional, así que bueno, se trató de trazar ejes que ahora nos va a explicar el señor Intendente Municipal para afrontar esta situación tan complicada y dentro de la Administración Pública nuestro compromiso para ser más austeros y tratar de volcar todos los recursos en esta situación, en este momento Los ejes tienen que ver con el empleo y el desarrollo productivo es decir, de qué manera cuidar a nuestras empresas y a nuestros trabajadores cómo acompañarlos en esta situación a partir de la utilización, por ejemplo, del Fondo de Fomento de Emprendimientos Empresariales y de la gestión de distintos programas que ha puesto en marcha fundamentalmente el Gobierno de la Nación y los que pudiera haber en el Gobierno Provincial tratando, como decía, de entender la situación y acompañarlos para que sigan produciendo para que sigan generando empleo y disminuir el impacto entonces de la emergencia También tenemos el eje social y emocional hay personas que van a estar mucho más afectadas por el COVID-19 que son justamente quienes estén contagiados de él sus familiares y las personas que los atienden pero esta punta de la pirámide es contenida por un equipo que está dentro del plan de salud El plan de contingencia se ocupa del resto de la población también seguramente afectado por las consecuencias del COVID-19 de la pandemia, de la emergencia y eso lo hacemos con el equipo del área de desarrollo y todos los profesionales que se van sumando a nuestra propuesta También, por supuesto, atendemos lo alimentario seguimos con los equipos que se ocupan de niñez, de adultos mayores de violencia de género y para finalizar el otro eje de las medidas tributarias y la administración pública que lo desarrolla la Presidenta del Consejo Bueno, esta medida está relacionada directamente a DREI a las tasas municipales lo que es el DREI para categorías donde tenemos los tributos sociales A, B y C va a haber una extensión en los plazos de pago cada situación se puede llegar a tener en forma particular si no se puede pagar lo mismo con las tasas municipales sabemos que hay gente que estuvo consultando para pagarla porque su actividad sigue en marcha otros que no pueden pagarla entonces va a haber un plazo de pago que se va a extender por lo menos para los meses de marzo y abril no se van a cobrar intereses en lo que tiene que ver en la administración pública como le dije anteriormente vamos a unir todos nuestros esfuerzos para hacer una reconducción de partidas en las partidas que más lo necesiten para afrontar esta pandemia esta situación económica tan complicada y reducir al máximo el gasto público Es importante que ustedes sepan que va a haber un responsable de nuestro equipo de gestión la Coordinadora General del Plan de Contingencia es la profesora Marina Grande y cada uno de los ejes tiene un responsable el eje de empleo y desarrollo productivo la doctora Carolina Prados que es subsecretaria de desarrollo productivo el eje de contención social y emocional el profesor Pablo Guiano que es el subsecretario de educación, salud y convivencia y el eje tributario de la administración pública la subsecretaria de Hacienda y Finanzas Andrea Gorkoski para poder cerrar esta comunicación lo que nosotros vamos a hacer luego es proveerlos de más detalles del plan que tiene un alcance muy importante que son muchas hojas, muchos ítems pero que quisimos ser sintéticos junto a la presidencia del consejo la presidenta del consejo y poner a disposición de ustedes entonces nuevas herramientas que es el Plan de Contingencia la presidencia del consejo